Y la música que no para, y la música que no para No me acusen, porque traigo el ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad, porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más, yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy candela, soy candela, que cuando siento el ritmo